Que nos trae más productos, productos Una vez más les voy a decir dónde van a poder ubicar los artistas Vamos a esperar, por favor les rogamos su comprensión Y el movimiento metalista guardabarranzo ¿Qué tal te fue? Bien, porque ya lo vendimos, ya salimos, ya todos, estamos libres ya ¿Cuál es la ganancia? Claro que lo vendemos con ganancia Porque ya venimos gratuitamente aquí Y vendemos a los pobladores de Bluefield Bueno, para mí es una buena oportunidad Y también abastecer al pueblo de Bluefield Que está en esta crisis económica El asunto de la producción de alimentación por los tranques Que está afectando al país de Nicaragua La vacuna contra la influenza Para todas las personas mayores de 50 años, mujeres embarazadas Estamos aquí restituyendo el derecho a la salud a la población de Bluefield Me acabo de vacunar Ese es otro tiempo que tengo que ocupar Para ir a la clínica, al centro de salud a recibir esto Ya estoy previniendo una enfermedad aquí mismo Entonces son cosas que solo el gobierno nos puede dar Nosotros como nicaragüenses y como costeños Nos pedimos la paz para que todo termine de una vez Porque no es un buen ejemplo para que nuestros niños estén viendo tanta violencia Mucha sangre derramada Y que por favor, nosotros pedimos que las personas que están en los tranques Piensen como seres humanos, como nicaragüenses Que hay necesidades Y que no podemos seguir en este conflicto de confrontaciones entre nicaragüenses Y que no podemos seguir en este conflicto de confrontaciones entre nicaragüenses Y que no podemos seguir en este conflicto de confrontaciones entre nicaragüenses